Jovenazos, vamos por ahí a manejar, ahí rumbo al Borejo, a ver cómo se está poniendo por ahí la cosa, ahí por San Juan. Vamos a ver jovenazos, a ver qué tal está el ambiente por aquí en San Juan, hoy. Muy bien, vamos a ver qué tal. Cómo se ve hoy. Vamos a ver cómo se ve hoy jovenazos por acá. A ver si se han dado cita varias personas por aquí, a ver qué tal, cómo vemos este ambiente por acá. Muy bien. Aquí con motivos de San Juan, muchos vienen a caminar, motivos de rojo, ustedes ya saben la tradición, desde aquí de Zacajuato se vienen hasta al Borejo. Por acá hay algunos puestos de comida, de algunas cosas por ahí. Y ahí se hace el ambiente, así es de qué. Pues ahorita vamos a ver cómo se ve. Vamos para allá. Vamos para allá jovenazos, a caminar. Aquí manejando, viendo, queríamos venir, queríamos venir caminando, pero pues está muy lejos y luego para ir grabando por ahí está más complicado. Así es de qué, aquí se me hace más práctico venir en el carro grabando. Muy bien. Muy bien. Así es que vamos a ver ahorita. Aquí ya vienen personas y todavía más tarde, todavía siguen viniendo, creo más. Pero ya más al ratito ya no vamos a poner los verlos. Ya va a estar noche. Así es de que ahorita todavía se alcanza a ver un poco. Así es de que aquí venimos y aquí venimos. Los puestos, aquí la gente o los puestos de comida o todo eso, empiezan de por aquí. Por aquí, adelante. Así es que aquí está medio feo y se mueve el celular. Se me mueve por ahí medio feo. Ahí me disculpan por eso. Bueno, aquí vamos a tratar de enfocar esto. Ok. Bueno, y aquí empiezan las personas aquí con la caminata por aquí. Vean ustedes. Ok. Muy bien. Algunos están por ahí con sus, este, ahí con su, pues traen ahí sus cosas, su comida, sus chelitas. Y bueno, bueno, bueno. Sí, hace rato me di una vueltecita por acá, jovenazos, y la verdad estaba muy, muy apagado. Pensé que no iba a haber mucha gente, pero sí, ya ahorita se va a poner bueno. Miren, aquí van a tener hasta sonido por aquí, hasta van a tener por aquí el grupo. Muy bien. Pándale, abuelito. Miren, jovenazos, aquí el ambiente se va a poner bueno. Más tarde todavía se va a poner más bueno. Pándale, patrón. Ahí están por ahí. Miren nada más. Muy bien. Llegaron los ricos elotes, pídalos, 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 por descanso. Miren los jovenazos, vean ustedes. No, pues sí, sí, se va a poner bueno el ambiente, jovenazos. Se va a poner bueno, y es que el clima, la verdad, está bien bueno el clima. Ya se puso bien bonito, bien agradable. Así es de que, pues se antoja estar aquí disfrutando. Una tarde aquí con la familia, echando un elotito por ahí. Comidita, un tamal, no sé, venden varias cosas. Así es de que, bueno, pues. Miren nada más, jovenazos. ¿Qué tal? Muy bien. Jovenazos. Buenísimo, buenísimo, está la cosa, la verdad, sí, se está poniendo bueno. Y todavía les vuelvo a comentar que vienen llegando más personas ahorita. Pero yo traté de venir ahorita porque ya más tarde ya no voy a empezar a grabar nada. Pásenle, pásenle, quiero grabarnos. Vean los jovenazos de las motos por ahí, vean ustedes, jovenazos. Ok, ok, espero que se vea bien el video porque está medio tembloroso aquí la situación. Pero esperemos que sí se vea bien por aquí. Sí, vamos a seguir, vamos a subir. Muy bien, pues bueno. Aquí está el ambiente, aquí está el ambiente, jovenazos. Vamos a darle despacito porque les digo que está medio tembloroso este asunto. Aquí están los hoyos feos, pero bueno. Salosita patrón, salosita ahorita vamos a echar una chela. Miren, jovenazos, por aquí vienen las personas siguen por aquí, siguen y siguen llegando. Se está poniendo al ambiente cada vez más bueno, más ambiente todo esto. Más personas están. ¡Órale! Miren nada más, jovenazos. Pues bueno, está buena, buena aquí la situación. San Juan, así se celebra San Juan por acá, hombre. En otras ocasiones pues ya está todo bien verde, ahorita se nos atrasó un poquito la lluvia. Pero igual ya se puso agradable hoy. Y aquí andamos, jovenazos, grabándoles por aquí. San Juan, hombre, San Juan. En el último dimos un sobrevuelo bien breve aquí con el dron, nada más para tener algunas tomas aéreas también, algunas tomas aéreas. Y bueno, jovenazos, en otras ocasiones, en este año, en otros años más bien, en esta ocasión, en este tiempo, pues está todo verde, el paisaje, todo. Ahorita, pues apenas nos llovió, pero bueno, lo vamos a poner verde. Bueno, jovenazos, pues nosotros ya vamos a la casa a hacer el videíto por ahí para mostrárselos. Ya andamos trabajando. Aquí andamos, jovenazos. Todavía las personas vienen llegando más. Les digo, esto va a ser ahí todavía en la tarde, en la noche. Ahí están hasta la noche, pero bueno. Ya les hemos grabado un poquito. Ahí acerca de lo que... Cómo se ve. Cómo se ve el asunto. Así es que... Bueno, pues... Aquí andamos, jovenazos. Aquí andamos. Van más personas y más personas. Eso se va a poner bueno, bueno, la verdad. Se va a poner buenísimo, jovenazos, por ahí más tarde. Más ambiente, más movimiento. Ahí más personas. Ahí están, les digo, algunos están por ahí con un grupo. De rato tocan por ahí en Toca el Grupo. Y este... Echando cervecita y... Y comiendo. Y a gusto. De chagusticidad. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno. Nosotros ya venimos de regreso porque... Ya les digo, más tarde pues ya no se aprecia. Ya está oscuro, ya no se ve bien. Y ya... Ya luego las personas empiezan a tomar. Y quizás no les guste que los grabemos. Y etcétera, etcétera. Así es de que ya... Dimos una grabadita ya... Por ahí ya les mostramos un poquito cómo está la cosa. Y aquí vamos a seguirlos manteniendo actualizados, hombre. Saludándoles desde Zacapuato, Guerrero. Bueno, esta casa le dieron un concepto como de Estados Unidos, ahí de madera. Está bonita, la verdad. Un concepto nuevo acá. Bonita, la verdad. Aquí estamos, el Zacapuato. Este Zacapuato para todo el mundo. Claro que sí. Nosotros hasta aquí cortamos la transmisión. Hasta por aquí, jovenazos, ya. Ahí estamos en contacto, jovenazos. Saluditos. Bendiciones, bendiciones.